La receta de pollo y patatas que sorprendió a todos, un almuerzo rápido y sin complicaciones. Comenzaré haciendo cortes a ambos lados en seis piernas de pollo, de esta manera. Estos cortes se hacen para que nuestras piernas de pollo se sazonen bien. Chicos, esta receta de pollo y patatas que estamos preparando es deliciosa y además fácil de hacer. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado, así deberían quedar las piernas de pollo. Deben seguir todos los pasos para que les salga bien. Cuando estén cortadas por ambos lados, las agregaré a un tazón y las voy a sazonar con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimentón en polvo y con mis manos mezclaré bien hasta que las especias estén bien integradas al pollo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando, así que déjanos el siguiente mensaje en los comentarios, me encantan las piernas de pollo en salsa, para enviarte un saludo muy especial. En una olla agregaré tres patatas cortadas de esta manera y le añadiré suficiente agua hasta cubrirlas por completo. Condimentaré con una cucharadita de sal y dos hojas de laurel. Taparé y dejaré cocinar durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, para saber si están listas, las pincharé con un palito, apagaré el fuego y escurriré toda el agua. En una sartén añadiré una cucharada sopera de mantequilla y la moveré hasta que se derrita por completo. Una vez derretida, agregaré un poco de aceite de oliva para evitar que la mantequilla se queme. Ahora añadiré todas las piernas de pollo condimentadas y las doraré por ambos lados. Mientras el pollo se dora, prepararemos la salsa. En un bol pequeño agregaré una cucharada de pasta de tomate, luego añadiré 200 mililitros de agua, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharada de orégano y mezclaré muy bien hasta disolver todo. Así es como debe quedar la salsa. Una vez dorado el pollo de un lado, le daré la vuelta para dorarlo del otro lado. Luego añadiré una cebolla picada en juliana, también 3 dientes de ajo machacados, y moveré un poco para sofreír la cebolla y el ajo. Una vez sofrita la cebolla y el ajo, agregaré las patatas cocidas que tenía reservadas y las incorporaré con el pollo. En este momento, me gustaría saber de qué país o ciudad nos ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Isabel Oruña desde México, también para Emilia López desde Argentina, Saúl Torres desde Estados Unidos. Ahora añadiré la salsa que he preparado. Después, agregaré un poco de perejil picado finamente. Y para finalizar, le agregaré el jugo de medio limón para darle un sabor especial. Taparé y dejaré cocinar durante 10 minutos hasta que la salsa esté espesa. Y así nuestras piernas de pollo con patatas están listas. Pero me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. No te olvides de suscribirte y seguirnos en Facebook como A Cocinar.